¿Por qué no te pusiste así en vez de ese tal Nahuaki? Nahuaki solo suena un indígena, tío. Si te pones capital Nahuaki suena mejor. No sé, no estoy viendo nada más. O sea, antes tiene Petrusita, tío. Mierda. ¿Dónde vas conmigo? ¿Me siguen, eh? Dios, ese chaval cómo mata, tío. ¿Dónde estás? Buena, Diego. Está aquí, está aquí, está aquí. Buena. Vamos a lo siguiente, al siguiente, al siguiente que está por aquí. Vamos. Tienen espado en el medio arriba, que lo sepan. Sí. Vale, vale. Más que todo lo de Spawn, están allí defendiendo, eh. Buenísimas, motas. Adelante, primero, adelante. Y Stun. Están aquí, están, salen de base, salen de base, eh. Y hasta la primera. Buenísimas motas, eh. Ha estado maldita, se ha estado de puta madre. Más que todo lo de Spawn, gente, eh. Voy a tener cuidado. Joder, tío, que siempre falla. Los que queden, que queden protegiendo la base. Yo voy a intentar poner Spawn adelante. Sí. Muy fuerte, vale, buena. Yo me voy a ir para base entonces. Estoy por aquí en medio. Vale, sí, motas. Tú, campeón. Revientelo ahí al que está saliendo. Tocado, he jugado, motas, he jugado. Sí, sí, motas. Oh, no, motas, tío. Y yo igual, tío. Estoy igual yo. No, tío. Ahora está maer. Va, otro Spawn, bueno. No, 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 no. No, 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 no. Muerto. Muerto, 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 muerto. Tiene el Spawn ahí, eh. Tienen el Spawn ahí. Dale al Nigga, dale al Nigga ese. Por la espada, pasadla. No, tío, muero muy rápido. Ven, ven, ven. Maten al Nigga ese. Bueno. Mierda. Joder, muy rápido el matan. Igual, tío. Muy rápido. Joder. Cómo se nota el puto servidor, tío. Se nota un pollón. Todos a mí no me dan a un duelo ni de coña mi servidor, boludo. Tocado. Tiene Spawn ahí detrás, tío. El amigo acaba de robar su cabalizas. Estoy recargando. Tiene Spawn ahí detrás. Tiene Spawn ahí viene la bomba. El puto, cuidado, cuidado, cuidado. Oh, esto es cara de verga, tío. Si me spawn estás bien puero, tío. No hay nunca lo estoy en este modo. Arriba. Tiene zonas... Tiene... Tiene zonas de medio en el puente, gente. No hay Spawn, no hay Spawn, no hay Spawn. Ya va por el mío. ¿Quién la...? La recuperó. El que la recuperó es un puto. Ah, es... No, pero soy puta. Me están disparando por tres lados, tío. No quita el Spawn, menos mal, tío. No nos jodido, eh. Se ha pasado adelante y después no lo ha destruido. Buena ahí, coño. No, se está canteando ahí, tío. What the fuck. Esquerosidad, coño. Ander, tienes que... Tienes que matar tú, coño, que es tu servidor. No. No sé qué está haciendo. Tiene todo tres seguidos. Tiene todo tres seguidos, dice. Qué gay. Va uno. Otra vez aquí saliendo, tío. Qué asquerosa persona, tío. ¿Cómo campea ahí el puto punto el mono este, tío, eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Va, va. Cuidado, de frente, de frente. De frente, de frente, de frente. ¿Qué lleva la baliza? Ahí arriba, ahí arriba. No, tío. Ahí arriba, eh. No, serio? la gente que robarle y llevando a la gente joder tío me están matando con una facilidad a mí igual tío a mí igual tío yo no sé por qué es bueno también siempre jugamos con gente de allá tío como mierda vamos a jugar en nuestro servidor otra vez pero esta gente que hace no roba las putas baristas ahí ya más que campeando como unas perras coño no 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 me robes chico ya no da igual ya ganamos y la triple buena poño mierda mete piña mete piña nos deje y me me teleporto por todo hay que poner spam ¿No está el mío? Uri, suena esta fuerte. No, viene del punto, viene del punto. Viene, viene, viene. No, no. Vamos, Vamonos, Andrés, vete a otro punto, yo veo a un punto posible. Joder. Joder. Joder tío, me toca los tíos, no me toca a donde estoy cerca, coño. Ya, pero yo estaba en otro sitio, tío. Ah, por arriba, por arriba, moto. Espera, 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 espera. Bueno, esto se ha comido en Descalade. Aquí tan guay que eso es. Buenísima, hostia. Lo siento tío, mota, joder. Me mató el Escalade, me mató el Escalade. No, es muy tarde tío. Venga, toma, toma, piña, piña, piña. Oh yeah. Oh yeah, Diego, buena. Oh yeah Moveros, moveros, moveros Medio, medio, medio No, tío, no estás pa'l medio Yo estoy acá, estoy acá Me cago en la puta, tío Rion es mi respon, es mi respon Si, tranquilo, muy buena Andrey, ya sabemos Andrey ya están jugando de puta madre, tío, eh No, Andrey ya está propio Eso yo no me di cuenta hace tiempo Ya Me enamoré que ya saben de todo con los puntos y eso, tío Cuidado, cuidado No importa, vamos arriba Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba No, marita, no No, no, no Nada, habían dos arriba, tío Cuatro, cuatro Cuatro, cabrón Si, tío, a mí igual, tío Va a tocar el medio Va a entrar sacamiel o lo que sea Sacamiel, tío Sacamiel Ahí, Diego, ahí dónde estás tú, digo Ahí dónde estás tú, digo Pero le das a la raja, que yo Ahí está mi spawn todo pro, tío Todo previsor está mi spawn O sea, él, ahí, buena El último punto que queda es el tema del mapa, gente, eh Para que lo tenés en cuenta, cuando falten 10 segundos nos vamos todos aquí Tío No ha sido yo, coño Ha sido mota Motas killer Esa es buena Oh, what the fuck Está arriba, está arriba, no, oye Tuyo, 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 tuyo Vivo, ahorita No Buena, buena, buena Medio, 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 medio Medio, medio, medio el mapa, nada Nada, nada, medio, más medio No, tío, está el minero con la giratoria, cuidado, eh Están, tienen spawn debajo de las escaleras, tío Ahí hay, entre Spawn debajo de las escaleras Spawn debajo de las escaleras A ver, güey No, me maté a otro No Ya lo maté a los dos A ver, a tu izquierda, a tu izquierda Ya a los tres Buenísima, coño, eso es Piña, 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 piña Buenísima, Diego Buenísima Buenísima Eso es, motas Muy buena Están arriba, están arriba Voy a poner un viking acá en alfa Vamos a drago Vamos a drago Alfa, alfa, alfa Y este no muere Pero no muere Pero no muere ¿Pero qué? LOL, tío ¿Viste, Diego? Sí Joder, chaval ¿Cuándo estamos, tío? Está matando uno cabello Joder Joder, como tarda, tío En poner... Sí me voy a quedar aquí Tío, tío Ya te... yo me quedo por aquí Motas, campea, motas, campea, motas No, tío Ya, ya, ya me dieron Oye, pero es que... El spawn... El spawn... El spawn de mierda ese me cago, tío Claro Claro Yo lo que quería era... Joder, qué estupidez también, tío Yo lo que quería era poner spawn, tío ¿Está en el spawn? ¿Está en el spawn? Ya le quité un spawn, ya Oh, yeah Te digo, está en modo probo No, este... este puto no muere, eh Mete, mete, mete ahí tu trista No muere el Dark, saca miel, cara de verga Ahí está, ahí está, ahí está, Diego Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Buena, cabrón Ahí con la pipa, ahí, para que vean, eh Ahí, ahí, ahí Me he matado a tres con la pistola, chaval André, ¿y sabes cómo defiende la bomba, verdad? Sí, sí, te lo voy a poner bien Ahí Desde arriba, gente Desde arriba se canta la bomba, eh Ustedes quédense arriba, yo me he quedado abajo Vale, vale, vale Tío, tío, voy atrás Muerto 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 Joder, tío Soy un maldito pro Tío Te dije, te dije, te dije Ey, no ha muerto, tío Ese cartoon No, tío, eso es muy falso No, tío Se ha comido la granada, se ha comido la granada y no ha muerto, tío Se ha comido la granada y no ha muerto, LOL Están arriba, chiquito Están arriba Mi viejo, maldita Ahí está, está rojo por aquí Va a ocurrir con ahí, arriba muerto Espera, espera Fuera No hay spam fuera Tienen spam una, spam afuera Sí, spam fuera, spam fuera, spam fuera Venga La ponen y... Póngala, póngala, póngala Medo, lo tienes ahí, lo tienes ahí, las cameritas, tío Joder No, no, tienes razón ahí Viper En el manteo